Bienvenidos, soy Fray Nelson Medina y este es el día número 35 de nuestra Cuaresma Tiempo de Sanación. ¿Qué maneras tan extrañas escogió Dios para mostrarse al pueblo de la antigua alianza? Porque al mismo tiempo quería hacerles sentir su presencia, pero no quería hacer para ellos una imagen como las demás imágenes, como los demás ídolos que ellos ya habían conocido, por ejemplo en Egipto. Dios no es un ídolo más, y por eso de alguna manera tenía que estar fuera del alcance de su mirada y sin embargo estar presente. Y por eso Dios se manifestó mientras ellos iban por el desierto, se les manifestó durante el día y durante la noche. Era más oscuro que el día, pero más brillante que la noche. Durante el día Dios se les mostraba como una misteriosa columna de nube, durante la noche y durante la noche. Pero aunque estuvieran acampando, sobre todo esa nube o esa columna de fuego les estaban recordando, Dios está contigo. A veces Dios tiene que oscurecer un poco el día que nos parece brillante, porque a veces Dios tiene que mostrarnos que nuestros sueños no son los mejores sueños. Pero otras veces, Dios, en lo más profundo, en lo más profundo y penetrante de la noche, es la luz que brilla para decirte que aunque todo parezca perdido, Él está ahí y Él es el que da el camino. O sea que Dios a veces arruina lo que considerábamos nuestros planes, y otras veces nos muestra camino donde parecía que no había nada. ¿Cuál es la sorpresa más grande que ha traído Dios a tu vida?